¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al curso de español. Yo me llamo Luis. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas tú? Encantado de conocerte. Saludos y despedidas. Vamos a repasar los saludos y las despedidas más habituales en español. ¡Hola! Hola es el saludo más típico del español. ¿Qué tal estás? Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Los saludos según la parte del día. Buenos días. Desde las seis hasta las dos de la mañana. Más o menos. Buenas tardes. Desde las dos hasta las ocho. Buenas noches. Después de las ocho hasta la noche. Las despedidas más usuales son... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego cuando nos vamos a ver pronto! Los saludos, buenos días, tienen que ver en español con la comida. Buenos días, buenos días, se dice cuando desayunamos, con el café. Buenas tardes, con la comida, al mediodía. Y buenas noches a la hora de cenar. La cena. Los saludos, recapitulamos. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Estos son saludos entre amigos, informales. Buenos días. ¿Qué tal está usted? Usted es el pronombre de cortesía, el pronombre formal en español. Las despedidas. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! es una despedida muy coloquial. Después de los saludos, vamos a empezar a ver por encima el alfabeto español. El alfabeto español es un alfabeto de origen latino. Y tiene veintiocho letras, veintiocho letras. Tenemos las mayúsculas, las minúsculas, las vocales, que en español son cinco solamente, y las consonantes. Vamos a repasar el alfabeto. Empezamos con la A. La A, por ejemplo, de avión. La B, botella. La C, casa. La D, diamante. La E, elefante. La F, futbolista. La letra G, gafas. La letra H, hotel. La letra I, indio. La letra J, jamón. La letra K, kiwi. La letra L, limón. La letra E, lluvia. Esta letra es muy especial en español. Y tiene un sonido muy especial también. Luego lo vemos más adelante en la clase. La letra M, mesa. La letra N, niño. La letra Ñ, es la típica letra española. Está incluida en palabras importantes como España. Niña, también tiene la letra Ñ. La letra O, oso. La letra P, pelota. Seguimos con la letra Q, queso. La letra R, de rosa. La letra S, sol. La letra T, de toro. La letra U, de uva. Y la letra V, de vaca. Continuamos con la W, que es una letra con muy pocas palabras en español. Casi todas de origen inglés. Kiwi. La letra X, xilofón. La Y, yogur. Y la letra Z, zapato. Estas son todas las letras del alfabeto español, las veintiocho letras. Saber las letras, cómo se llama cada letra del alfabeto español, es muy importante. Porque así sabemos deletrear. ¿Qué significa deletrear? Por ejemplo, yo me llamo Luis. ¿Luis? ¿Cómo se deletrea Luis? Luis. L, u, i, s. Luis. Cuando no entendemos un nombre, es importante saber, preguntar cómo se deletrea. ¿Cómo se deletrea? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Vamos a ver. John. ¿Cómo se deletrea John? J, o, h, n. John. ¿Cómo se deletrea Mónica? M, o, n, i, c, a. ¿Cómo se deletrea Paolo? P, a, o, l, o. ¿Y Basile? ¿Cómo se deletrea? V, a, s, i, l, e. ¿Tú cómo te llamas? Jennifer. J, e, n, n, i, f, e, r. Vladimir. Vladimir. V, l, a, d, i, m, i, r. Omar. O, m, a, r. Pierre. P, i, e, r, r, e. Es muy importante saber cómo se pregunta, cómo se deletrea tu nombre. Vamos a ver ahora las normas de pronunciación en español para saber cómo se pronuncia una palabra, cualquier palabra. Bien, empezamos con las vocales en español. Las vocales en español son muy fáciles, solo son cinco y tienen un único sonido. Por ejemplo, la primera es la A, avión, casa, cuadro. La segunda es la E, estrella, coche, cero. La tercera vocal es la I, hijo, Inglaterra, vino. Después viene la O, reloj, hormiga, oro. Y para terminar la U, uno, nube, cuchillo. Las vocales son muy fáciles. Las consonantes son un poco más complicadas. Vamos a repasarlas todas. La primera es la B, la B. Una norma importante. La B y la V se escriben de forma diferente, pero suenan igual, suenan igual. Por ejemplo, botella, verano. Bandera, vino. Lobo, vaca. Burro, volcán. Barcelona, Valencia. La B y la V suenan igual. Es muy importante recordarlo. La siguiente consonante es la letra C. La letra C tiene tres sonidos diferentes en español. El primero es cuando la C va junto a la vocal A, la vocal O o la vocal U. Ejemplos. Casa. Cama. Cuerpo. Caracol. Corazón. Ca-co-cu. El segundo sonido es cuando la letra C va acompañada de la vocal E y de la vocal I. Por ejemplo, cerdo. Cenicero. Cine. Cielo. Cinco. Cinco. Ce. Fi. El tercer sonido es cuando la C va acompañada de la H. En este caso, el sonido es ché. Chico. Coche. China. Noche. Chorizo. Sonido. La D. La letra D solo tiene un sonido en español. Es fácil. Dedo. Diamante. Pared. Dinero. Cuadro. Continuamos con la letra F que también tiene un único sonido en español. En español. Farola. Gafas. Cafetera. Nenúfar. Elefante. Continuamos con la letra G. La letra G es muy complicada. Tiene cuatro sonidos diferentes en español. El primero es cuando la letra G se acompaña de las vocales A, O, U. Ejemplos. Gafas. Gorra. Guardia. Gorila. Guante. Ga. Go. Gu. 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 V va acompañada de la vocal E, o de la vocal I, suena G. Gui. Gente. Página. Gemelas. Geranio. Girasol. He. Ji. Cuando la letra G va acompañada de una U junto a una E, o una U y una I juntas, suena GÉ-GUI, GÉ-GUI, guerra. La U no se oye, no se escucha. La U es muda en este caso. guerra, guepardo, guitarra, águila. Último, la G puede sonar con la U cuando tiene dos puntos encima. Esto se llama diéresis. El símbolo de dos puntos encima de la U se llama diéresis. Cuando la U junto a la E y la G tiene una diéresis, la U se escucha, suena. En este caso, cigüeña, cigüeña, paragüero, pingüino, cigüeña, paragüero, pingüino. La diéresis es importante conocerla. Dos puntos encima de la U. Después tenemos la letra H. Es una letra especial en español también porque se escribe pero no suena, no tiene ningún sonido. Es muda. Por ejemplo, hotel, hotel, halcón, cohete, hospital. La H no suena, es muda. La H hay que tener cuidado con ella porque, como no suena, puede confundirse con otras palabras como hola, saludo, y hola del mar. Hola se escribe con H. Hola se escribe sin H. Las dos suenan igual. Existe otro sonido de la H y es cuando va con la letra C. En este caso suena CH. Coche, chocolate. Hemos visto antes ya la letra CH. Siguiente letra. La J. La J tiene solo un sonido en español pero es muy característico. Jota. 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 Jamaica. 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 Jamón. Jinete. Caja. Jabón. La letra J. La letra J. La letra K es la siguiente. También tiene solo un sonido en español. Kilogramo. Kilómetro. Kimono. Kiwi. Es una letra que no se da muy frecuentemente en las palabras españolas. La K. La L. La letra L también tiene solo un sonido en español. Limón. Luna. Pala. Pelo. Playa. Continuamos con la letra L. La L tiene un sonido en español solamente, pero es un sonido muy especial. Elle. Elle. Calle. Lluvia. Valle. Bella. Valla. Muchas personas pronuncian calle como si fuera una I. No es correcto. Es calle. Lluvia. Valle. Bella. Valla. La letra M también es fácil. Tiene un solo sonido. Cama. Miel. Música. Mar. Mariposa. Continuamos con la letra N. Que también tiene un único sonido en español. La N. Niño. Vino. Nieve. Nadar. Trambía. Continuamos con la letra Ñ. La letra Ñ es la letra típica del español. Ñ. Sólo tiene un sonido, pero este sonido es muy importante en español. Por ejemplo, en palabras como niña. Ñu. Araña. ¿Cómo se pronuncia las siguientes palabras? España. Baño. La P. La P. La P es una letra fácil. Un único sonido. Pelícano. Puerta. Pie. Patata. Pimiento. Continuamos con la letra Ñ. La letra Ñ tiene un único sonido en español, pero es especial. Siempre se escribe junto a una Ñ o Ñ. Y la Ñ no suena en este caso. Que. Qui. Queso. Por qué. Quince. Paquete. Química. Por qué. Es importante. Es una pregunta muy importante. En español se abre el símbolo de interrogación. Se abre y se cierra. La letra R. La letra R. Se pronuncia doble. R. Tiene que vibrar el sonido. R. En realidad, la letra R. En realidad, la letra R tiene dos sonidos. Puede ser simple o puede ser doble. Por ejemplo, cuando se escribe doble, dos R, siempre suena doble. Es importante marcar la R. Perro. Perro. Torro. Torro. ¿Puedes pronunciar tú? ¿Puedes pronunciar tú? Tarro. Tarro. Cuando la R está al comienzo de la palabra, se escribe simple, se escribe una sola R, pero suena doble. Suena doble. Por ejemplo, radio, rosa, ratón, rumanía, rr, doble. También suena doble cuando la R va después de L, N o S. Se escribe simple, una sola R, pero suena doble. Por ejemplo, en alrededor. Alrededor. Enrique. Enrique. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Israel. Israel. En el resto de los casos, se escribe simple y suena simple. Por ejemplo, en... Pera. Pera. Toro. Coral. Árbol. Árbol. Es muy importante. Perro. Perro. Se escribe con dos R y suena doble. Perro. Cuando se escribe con una sola R, suena simple. Perro. 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 Perro es una preposición muy importante en español. Carro. 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 Perro. 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 Continuamos con la letra... S. La S es muy fácil también, porque sólo tiene un sonido. Sol. Escuela. Serpiente. serpiente, casa, mesa, sol, escuela, serpiente, casa, mesa. Lo mismo sucede con la letra T, solo tiene un sonido, es muy fácil. Toro, tiburón, botón, té y tenedor. La letra V la hemos visto antes, cuando hemos hablado de la B. Recordad, atención, la B y la V suenan igual, la V y la B suenan igual. Verano, vino, vaca, volcán, botella, bandera, lobo, burro. Valencia, Barcelona, la W suena como en inglés, siempre como en inglés. Y en español no hay muchas palabras que se escriben con W. Kiwi, Washington, Webb, Whisky. Hay muy pocas palabras con W en español. La X, la X tiene dos sonidos diferentes en español. Cuando está entre vocales, por ejemplo, en examen, examen, saxofón, oxígeno. En el resto de los casos, suena como una S, xilofón, extranjero, xilofón, extranjero. La Y, la Y también tiene dos sonidos. I suena como I cuando va sola en la sílaba. Por ejemplo, ley, rey, Uruguay o la conjunción I. Pero suena como una Y. Hemos visto antes la letra Y, la doble L. En, yogur, rayo, mayo o yo. Yo. ¿Por qué? Porque comienza sílaba. Es el comienzo de la sílaba. Cuando la I comienza una sílaba, es el principio de sílaba, suena Y. Suena como consonante. Cuando va sola en la sílaba, suena como vocal. Última letra del alfabeto español. La letra Z. La letra Z tiene un único sonido, pero es un sonido especial. Tenemos que poner la lengua en los dientes. Ejemplos. Ejemplos. Zorro. Zorro. Zapato. Azafata. Nariz. Paz. 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 Bien. Hemos terminado el repaso de los sonidos en español, de la pronunciación. Ahora, vamos a practicar. Vamos a hacer un repaso nosotros juntos. Estos son los sonidos más especiales del español. Los que pueden confundir. Por ejemplo, ca, que, ki, co, cu. Son el sonido c, ca, pero cada uno se escribe de una manera. Por ejemplo, en casa. Queso. ¿Cómo se pronuncian las siguientes tres palabras? ¿Puedes pronunciar tú? Quince. Bien. Coche. Bien. Cuna. Muy bien. Otro sonido que puede dar lugar a confusión es el de la F que hemos visto antes. El sonido sa, ce, ci, zo, zu. Por ejemplo, zapato. Cenicero. Cenicero. Pine. La siguiente palabra tiene dos sonidos especiales. ¿Puedes pronunciarla? Sí. zorro, 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 zorro. Y la última, zumo. Otro sonido muy característico del español es el j, el gutural. ja, je, je, jo, ju. El sonido je y el sonido ji puede escribirse de dos maneras diferentes. Por ejemplo, jarra, ¿no? La palabra jarra, jefe, jefe, suena je, igual que gente. La palabra jefe se escribe con j, y la palabra gente se escribe con je, pero suenan igual. jarra, jefe, gente, jinete, página, lo mismo. jinete se escribe con j, página se escribe con je, pero los dos suenan ji, ji, con la garganta, ji. ¿Cómo se pronuncia la palabra siguiente? joya, así es. joya. jo, i, la y como una ye, consonante. jo, ja, porque empieza sílaba. jo, ja. Y la última, juez, juez. Otro sonido característico es el de la ga, ge, gi, go, gu. Como veis en el segundo sonido, la ge va con una u y una e, y la ge con una u y una i. ga, ge, gi, go, gu. gafas, guerra, guitarra, gorila, gusano, i, recordad que la u, en el caso de la ge, y la gui, puede llevar una diéresis, los dos puntos encima de la u. ¿Qué significa esto? Que la u suena, cigüeña, cigüeña, pingüino, pingüino, guerra, no lleva diéresis, cigüeña, con diéresis, guitarra, no lleva diéresis, pingüino, con diéresis. Atención, recordad, la b y la v, se escriben de forma diferente, pero suenan igual, vino, botella. la h, no tiene sonido, es muda, hotel, hola, y, hay solo 5 vocales en español, a, e, i, o, u.